El ciclo está ganando solidez, esto es indudable y se inmuniza contra la política, lo cual es muy importante. Nosotros estamos convencidos de que es tiempo de bolsas, que sigue siendo tiempo de bolsas en base a cuatro factores fundamentales. El primero de ellos es la macro, la macroeconomía se está revisando a mejor en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en mayor o menor medida pero a mejor, lo cual significa que el ciclo económico está ganando tracción. La única excepción negativa en esta revisión de datos macro es India, pero es por una razón muy puntual y pasajera que es el cambio de unos billetes a otros, que al final va a permitir que la economía India tenga menos economía sumergida y tenga más recaudación fiscal y se modernice desde el punto de vista financiero porque se está bancarizando más rápidamente el país. Lo digo porque India es la única excepción positiva que nosotros señalamos entre los emergentes. Seguimos recomendando no estar en emergentes, excepto en India, y estamos recomendando geográficamente Estados Unidos y Europa al mismo nivel, a continuación España, y por tanto es un ciclo de bolsas apoyado en macroeconomía, como decía, apoyado también en mejora de resultados empresariales. Los resultados empresariales van a pasar a ofrecer tasas positivas de variación en 2017 frente a planos o negativos en 2016, que esto ha pasado desapercibido, pero ha sido uno de los factores que más difícil ha hecho que avanzar en las bolsas en el 2016. El tercer factor pro bolsas, en nuestra opinión, es la pérdida de relevancia de la política sobre el mercado. Cada vez que hay algún evento político de desenlace inesperadamente malo, el mercado lo encaja muy bien, incluso cuando hay eventos que son directamente de desenlace negativo para un sector o para el mercado, como ha podido ser las cláusulas suelo para los bancos españoles, pues se encaja bien. Es verdad que hay un impacto que existe el primer día, pero se sobredimensiona un poco al principio y luego irá corrigiendo, de manera que el impacto de la política y de factores exógenos es cada vez menor. Y finalmente la liquidez, hay una enorme liquidez, la generada por los bancos centrales de manera forzada, artificial, pero también la liquidez generada por el propio ciclo económico que ya está en una fase expansiva pseudo consolidada y que genera riqueza. Por lo tanto, macroeconomía mejor, beneficios empresariales mejor, la política influye cada vez menos y tenemos una tremenda liquidez que está buscando activos con rentabilidades decentes sin riesgos indecentes o con alguna rentabilidad, por decirlo de una manera mucho más simplificada y en realidad no lo encuentran porque los depósitos ya no son una opción, porque el riesgo está en los bonos, es algo en lo que insistimos en esa estrategia de inversión de nuevo, creemos que hay más riesgo en bonos que en bolsas y al final el flujo de fondos tiene que ir hacia bolsas y hacia inmobiliario. Creemos que al inmobiliario le queda un cuarto de todo el recorrido que debería realizar, ya ha realizado tres cuartos, más o menos, y por lo tanto el inmobiliario todavía tiene un cuarto de recorrido y las bolsas pues las valoramos en cada caso en particular pues con unos objetivos distintos, como es obvio. Para el IBEX 35 creemos que la valoración adecuada estaría en 10.200 puntos y eso en un escenario central que no es especialmente optimista, esto es susceptible de ser revisado al alza moderadamente a lo largo de 2017, por lo tanto 10.200 puntos para el IBEX, un potencial suficiente creo yo, 3.700, 3.700 y pico para el Eurostox 50, que también da un potencial en torno al 15, 12, depende del cierre con que estemos comporando. Para el S&P 500 2.640 puntos, que es un potencial un poquito más generoso, en torno al 17% y donde no vemos prácticamente potencial es en el Nikkei, porque nuestra valoración apunta a 20.800 puntos, que es poquito, es prácticamente un 8, un 9%, el Nikkei sobre todo está tirando gracias a la depreciación del yen, derivado de todo lo que pasa en Estados Unidos, con Trump, etc. Está bien, pero es un factor demasiado pasajero, consideramos nosotros como para que nos decidamos a recomendar proactivamente bolsa japonesa. Por lo tanto, si bolsas, si inmobiliario, en bolsas sobre todo Europa y Estados Unidos, antes que Japón y emergentes, entre emergentes solamente India. Cuidado con los bonos, son un activo que tiene riesgo, riesgo de corrección, como ya hemos visto y como vamos a seguir viendo. Por sectores preferimos bancos, industriales y tecnología, es decir, nos movemos hacia compañías más procíclicas y abandonamos compañías más de dividendo, que son las que recomendábamos en 2016. Y la única duda de todo esto, si alguna entre lo importante, es si este rally va a extenderse mucho en el tiempo teniendo en cuenta lo rápido que va. El dicho americano o anglosajón de toda la vida de selling me and go away, pues igual este año se cumple y resulta que tenemos un mercado que corre mucho en el primer trimestre y luego se queda algo descolgado en cuanto a energías. Si eso sucediera y para clientes que, independientemente de que eso suceda o no, quieran alternativas de inversión, pues que den una cierta estabilidad en el tiempo y que no haya que estar vigilando constantemente, volvemos a ofrecer una selección estabilidad de fondos, igual que hicimos en 2016, que eran muy conservadores, en 2017 algo menos conservadores, proponemos una selección estabilidad 2017, más una selección estabilidad 2017 plus, que incluye tres fondos de inversión enfocados hacia renta variable, pero con baja volatilidad. Esta selección 17 debería dar una rentabilidad mejor que la del 16, que tampoco fue mala, pero que como era un contexto más conservador, pues nos vimos forzados a darle un enfoque también más conservador. Y como consecuencia de eso, la rentabilidad que ha sido positiva ha sido más conservadora de lo que será en 2017. En 2016 esta selección estabilidad ofreció un más 2,5%, que yo creo que está razonablemente bien para lo volátil que ha sido el año. Por lo tanto, resumiendo en cuatro o cinco palabras, si bolsas, no bonos, si todavía inmobiliario, sobre todo en activos antes que en compañías cotizadas, nos movemos hacia sectores de algo más de riesgo, desde dividendo hacia crecimiento y proponemos una selección estabilidad 2017 para dormir algo tranquilos a lo largo del año. Muchas gracias, feliz navidad y muy buena suerte.